No sabía de tristezas, ni de lágrimas ni nada, que me hicieran llorar Yo sabía de caricias, de ternura, porque a mí desde pequeño Eso me enseñó mamá, eso me enseñó mamá Eso y muchas cosas más Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo vivía, yo vivía muy bien Yo vivía tan distinto, algo hermoso, algo divino, lleno de felicidad Yo sabía de alegrías Yo era muy feliz Yo vivía, yo vivía muy bien Hasta que, hasta que te conocí Vi la vida con dolor No te miento, fui feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde, comprendí Que no te debí, que no te debía amar jamás Porque ahora pienso en ti Mucho más que ayer Pero mucho más No te debí, que no te debí, que no te debí, que no te debí No te debí, que no te debí, que no te debí No te debí, que no te debí, que no te debí, que no te debí Pero desgraciadamente Pero desgraciadamente No te debí, que no te debí ¡ Quizás no te debí, que no te debí, que no te debí, que no te debí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!